qué tal amigos de trail running review estamos aquí en outdoor 2018 y en el stand de la casa americana merrill nos hemos encontrado muchas novedades y seguimos viendo novedades para primavera verano 2019 dos de las que os quiero presentar ahora las antora aquí las tenéis y las nova porque las pongo juntas porque al final vienen a ser hermanas pero en este caso las antora las han diseñado creado para adaptarse a la morfología de la mujer de acuerdo sobre todo con la tecnología q form 2 aquí lo veis una tecnología que combina digamos diferentes densidades en la media suela no sólo en la media suela sino que también en la plantilla lo voy a enseñar ahora fijaros cómo tiene diferentes densidades para que se adapte a esas formas digamos más específicas de la mujer yo creo que es una de las primeras marcas en apostar en algo específico específico para la mujer por otro lado las nova como podéis ver aquí una zapatilla sin el q form con una media suela más convencional de eva pero yo creo que las dos orientadas a terrenos que pueden ser polivalentes vamos a decirlo así sin ser extremadamente técnicos ni extremadamente fáciles pero que seguramente a mucha gente le servirá estas nova y antora para muchas actividades desde andar por la montaña andar de manera rápida o incluso hacer trail running con de una manera más protegida con más estructura con algo más de peso eso sí pero también con algo más de protección vamos a ir un poco por partes suela que introduce vibram en este caso es un vibram convencional como podéis ver aquí un diseño polivalente para correr muy correctamente en la mayoría de superficies sin ser específica seguramente ninguna como os decimos 8 milímetros de drop una media suela de eva bastante convencional un tacto equilibrado ni muy duro ni muy blando de acuerdo un tacto equilibrado y como veis un cuerpo de zapatilla bastante estructurada con este mesh con implantaciones de tpu de acuerdo con esta zona del contrafuerte más protegida con reflectantes una zapatilla estructurada que seguramente dará buena estabilidad a las zapatillas otro detalle que ya vemos muchas marcas apostando por ello la lengüeta unida al mismo upper para dar esa sensación de primer fit unas zapatillas que están en torno a los 300 gramos aproximadamente nos han dicho que digamos sin goretex 110 euros con goretex 140 euros y es que también en las dos versiones tanto en chico como mujer hay chico sí chico como mujer añaden la tecnología goretex invisible fit la última tecnología digamos más ligera más adherida al mismo upper mejora las sensaciones de flexibilidad estas zapatillas que creemos que serán una gran opción para muchos de vosotros que no sólo las usáis para correr sino también para ir a andar a la montaña esta es antora y esta es nova que nosotros como siempre probaremos donde en nuestra página web trail running drive puntocom hasta la próxima y